Este grupo de ciudadanos moradores del barrio El Mirador expresaron el pasado lunes su desacuerdo con la obra El Pasaje El Mirador o Malecón que el municipio se ha propuesto construir. Argumentaban por los costos elevados que se cobrarían a los frentistas, por la pérdida de la tranquilidad y por ser una zona de riesgo. Este martes sobre esta obra se expresaron el presidente del barrio, señor Julio Auquilla y el director de planificación del municipio, arquitecto Francisco Torres. Y la creación del proyecto generado por el señor alcalde en ese tiempo, el optometrista Hipólito Edsa. Y luego pues la primera etapa la construyó, la primera etapa digamos ya en el área de construcción la construyó el doctor Roberto Villarreal. Usted es muy conocedor de este tema, es la descentración del parque recreacional, es parte de la primera etapa. La segunda etapa es la parte complementaria, donde se tendría que abrir las rejas ya del parque recreacional, generar graderíos y todo el sector de la calle Cuenca cambiaría a un tipo malecón con atractivos turísticos. Sí me sorprendió porque esto se viene manejando desde hace 12 años atrás, no es de ahora. Me sorprende, claro, el criterio de Ciudadanos, un grupo que vive en México, muy respetables desde luego, ¿no? Y toda opinión es respetable siempre y cuando no entorpezca el desarrollo de la mayoría de los ciudadanos que vivimos en el Cantón Moroano. En fin, esta obra está a generar nuevos emprendimientos en el sector turístico. Si tanto se ha hablado en la provincia y en el Cantón Moroano donde no hay inversión turística, hoy se quiere empezar con ese tema. A mí me da pena, como siempre lo diré, de la gente que migra, la gente que llega a otros países. Con ellos hay que ser considerados, que van dejando sus familias para ver un mejor futuro aquí. ¿Por qué no labramos un mejor futuro aquí mismo dejando ser un poco egoístas y solo pensando en uno mismo? Pensemos en nuestros familiares que aquí mismo tienen sus emprendimientos, sus negocios. ¿Por qué no pensar un mejor futuro para ellos también? Yo le veo un poco egoísta, más que entorpecer la tranquilidad de ciertos sectores. Ese sector siempre ha sido mejor vulnerable a la delincuencia. Hoy le estamos tratando de ponerlo más seguro. Y mucho más seguro va a ser con una inversión turística familiar, con atractivos familiares, con espacios adecuados al medio. No va a haber cantinas en ese sector, no va a haber delincuencia. Vamos a tratar de controlar este tema, que en este momento persiste todavía. Años anteriores incluso cadáveres iban a votar en el sector. Eso era delincuencia, eso era peligrosidad. Hoy lo que queremos es adesentar el sector. Que esa escombrera que usamos comúnmente sea un atractivo turístico. Que eso sí es un verdadero peligro que genera para el sector. Si la mayoría de ciudadanos piensan en el desarrollo, debería ir. Debería ir. Es un pedido que lo hemos hecho desde hace años anteriores. Festejamos cuando el señor alcalde Hipólito aceptó la petición de los directivos barriales de esa época para generar un atractivo turístico. Hoy no sé por qué los mismos están oponiéndose o dando ciertas críticas negativas al sistema, al tema. Pero bueno, el tiempo lo dirá y yo lo único que pienso es que se generarán muchas más fuentes de trabajo. Se generará desarrollo en el barrio, en la ciudad. Se promoverá el turismo nacional con este tipo de atractivos que posee la Amazonía. Sí, bueno, hemos visto realmente la reacción de ciudadanos del barrio Mirador respecto a un proyecto que la municipalidad va a construir en Pasaje La Randimpa. Obviamente hay que considerar que este proyecto ya ha venido siendo objeto de otros procesos tomando en cuenta que esta consultoría fue elaborada en el periodo administrativo del exalcalde Hipólito Enza, en donde la ciudadanía, el barrio, conoció la propuesta, aceptó esta consultoría y por ende estuvo consciente de los trabajos que en ese momento iban a ser merecidos emprenderlos. Luego, la administración del alcalde Roberto Villarreal inició ya este proceso a través de una primera etapa en la cual consideró ya la regeneración del parque recreacional, que es parte de este proyecto. Este proyecto prácticamente inicia en la confluencia de la calle Cuenca con la calle Don Bosco, se dirige a través de la Randimpa, bordea luego el parque recreacional y continúa a través del pasaje El Mirador hasta llegar a la confluencia con la calle Don Bosco en el sector norte. Es decir, este proyecto no engloba únicamente este sector. Pienso que en su momento el alcalde Hipólito Enza, a través de sus técnicos, a través de su visión, trató de ejecutar esta consultoría sabiendas de que este sector garantiza realmente un área para el deleite de todos los ciudadanos. Aquí no se trata de dar atención a unos frentistas que a lo mejor están opuestos y que por ende no quieren que el resto de gente también pueda admirar las bellezas que tiene nuestra geografía. En este caso, este mirador del cual ahora estamos hablando. Obviamente ya los procesos se han dado, la municipalidad ha ejecutado los estudios, tomando en cuenta que la consultoría estuvo ya planteada y lo que el municipio hizo es actualizar esta consultoría con personal institucional a sabiendas de que ha pasado ya algún tiempo y las condiciones de este sector han ido cambiando también y por ende ha sido merecido actualizar este proyecto. Hoy nos encontramos lanzando una segunda etapa de este proyecto que abarca un recorrido de alrededor de 350 metros, iniciando en la calle Cuenca y Don Bosco, hasta llegar a la infraestructura que se dispone en el pasaje El Mirador, que es la entrada al parque recreacional. Es decir, un área de intervención de alrededor de más de media hectárea que abarca el proceso de ejecución de nuevas alternativas. Queremos dar a la ciudad una nueva visión para que la gente nuestra primero pueda ser partícipe de estas bondades que presente el sector. Porque esto no es, ya le digo del barrio, esto es de la ciudad de Macas. Este es un proyecto que va a beneficiar a toda la ciudad. Obviamente, la municipalidad está muy empeñada en generando polos de desarrollo. Hemos ido creando ya nuevas alternativas de comercio. Estamos viendo que se están regenerando las calles céntricas de la ciudad y se están generando nuevas formas de convivencia de la ciudadanía. Y por ende, no queremos centrarnos solo en el centro de la ciudad, sino ir abarcando puntos estratégicos que vengan a generar nuevas alternativas de economía para los ciudadanos. Yo creo que luego de terminado este proceso de construcción, este sector va prácticamente a ser uno de los polos importantes de desarrollo en la ciudad. Estamos hablando de que esto no es una periferia. Estamos hablando ya que este sector está considerado ya en plena urbe central. Obviamente, con todas las características que presenta, hemos querido aprovechar estas bondades que presenta el tener un malecón, hablemos de tener un sector que pueda ayudarnos a que la gente pueda sentirse también beneficiada de esta maravilla que disponemos a través del Valle Lupano. Hay que considerar, el proyecto se va a iniciar ahora, tenemos más o menos un plazo de ejecución de alrededor de ocho o nueve meses, luego de eso pasará un tiempo prudente en las cuales tendrán que ir acoplando nuevos procesos, o sea, estimamos de que el cobro a lo mejor se inicie de aquí en unos tres años, dos años, tres años, pero ya va a ser una zona en donde yo le garantizo, yo le garantizo de que la gente que ahora está poniéndose va a sentir ese respaldo porque va a generar nuevos emprendimientos y a lo mejor la cantidad que van a pagar va a ser ínfima respecto a la cantidad de recursos que le va a ingresar por todo este proceso. Estaba revisando un poco la contribución. El monto más alto que se genera aquí es el monto que le corresponde a la municipalidad, porque la municipalidad también es frentista. Tenemos otros montos que promedio llegan a costar un pago de alrededor de 75, 80 dólares mensuales, que para un negocio instaurado con toda la afluencia de público que va a haber, a lo mejor va a ser un costo bastante reducido y mínimo que los frentistas van a tener que pagar respecto a las oportunidades de negocio que pueden generarse ahí. Obviamente, aducen que es zona residencial, pero ya los usos de suelo tienen que ir cambiando. Nosotros queremos tener una zona residencial, pues ya creo que hemos tenido ya suficiente experiencia de ver gente que se ha trasladado ya a las afueras de la ciudad para tener una vida más tranquila. Macas va creciendo, no podemos detener ese desarrollo y obviamente a la par la municipalidad tiene que ir generando ya nuevos conceptos de ocupación de suelo. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. Gracias por ver el video.